¡Onda vez! ¡Onda vez, tío! ¡Onda vez! ¡Vamos, la luna! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! 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 ¡ pero con muchísimo corazón que eso sobra para todos los fans. Los ensayos han sido durísimos, hemos sido fuertes desde esta segunda vez que nos vamos a montar en el poliadro, han sido demasiado fuertes, después las grabaciones, nos paramos temprano, hacemos esto, hacemos los otros, unimos para acá, tenemos fotos mañana y el día siguiente, tempranísimo. De verdad que yo creo que todo este esfuerzo que estamos haciendo va a valer la pena porque lo estamos haciendo con muchísimas ganas y muchísimas ganas de mostrarle a la gente todo lo que queremos hacerle a ustedes. ¡Gracias! ¡Ay muchachos! ¿Se acuerdan? Este día fue lo máximo. Claro que nos trataron como unas princesas. ¡Chicas! Es que nosotros somos unas princesas. Y en la próxima parte no se pueden perder nuestras cámaras del gran día. En este especial de Somos Tú y Yo. En el Mijor Venezuela 2008. ¡Gracias! 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 Gracias.